¿Cómo estás Fabián? Muy bien, Algarina, nos va todo muy bien. Cuéntanos qué es para Ciudad Maderas estar en este tipo de eventos. Bueno, para Ciudad Maderas es un escaparate increíble. La verdad es que nos ayuda mucho porque posicionamos nuestros productos. La verdad, están muy bien. Y bueno, como sabes, tenemos desarrollos en todos lados. Claro. Entonces, este tipo de aplicaciones nos va a ayudar a que encuentren rápidamente lo que están buscando para construir lo que quieran. Cuéntanos ahorita qué beneficios trae Ciudad Maderas para la gente que está ahorita buscando el momento de comprar un terreno. Los grandes beneficios que tenemos es que no pedimos muchos requisitos. O sea, lo único que pedimos es el 1% de enganche. Ok. Y obviamente no hay revisión de buró, es un crédito a 20 años. Entonces, no hay revisión de buró, no hay comprobación de ingresos, no hay avales. Entonces, es muy sencillo poder adquirir un terreno con nosotros. Oye, es que esto hay como anillo al dedo porque vamos con ustedes, compramos el terreno y con la app cotizamos y construimos. Así es. Ahora sí que vinieron a ser un equipo increíble. La idea es hacer todo integral, o sea, todo en un solo lugar. Ya no le busques más. Llega a Ciudad Maderas, busca la app, bueno, la web todavía, y de ahí pues ahora sí que a construir nuestros sueños. Claro que sí. Fabián, ¿dónde los encuentran? Si alguien te quiere localizar para que le des informes para comprar su terrenito, ¿cómo te buscan? Pues nos buscan en redes sociales como Woden Inversiones Terrenos, ya sea en Facebook, en Instagram, en YouTube, o a nuestros números telefónicos, que es el 477-793-6444. Aquí les vamos a dejar toda la información tanto de redes como números telefónicos para que ya sea que con Fabián Amador o con Linda Llama se comuniquen con ellos. Ahora sí que distribuidores autorizados. Distribuidores autorizados de Ciudad Maderas. Pues vayan a Ciudad Maderas y definitivamente comienza a construir sus sueños. Y qué mejor de la mano de Armafa. Ahora sí que todo junto. Fabián, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y gracias por su presencia en estos eventos. Aquí estamos. Seguimos con más amigos. Escenografía patrocinada por Planta Natura. Follaje sintético y Tamarindo. Muebles y decoración. Gracias. 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 Gracias.